Todavía nos vamos a ir acostumbrado Vamos a ir acostumbrado Vamos a ir acostumbrado En botas de azúcar Tenemos un tema, ¿vene? ¿Verdad? 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 ¿ hospital? ¿Verdad? Z conquistado McMel rappito Cao ¿Vale? Gracias. 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 Muchas personas en este tipo de pedacitos, ¿Habemos los mandatos? ¿Se hallo que hay mera tatas? Sí, sí, sí. ¿Habemoslo? ¿Te heces de las personas? 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 ¿Te heces de las personas en cuenta? No, no está volvón, ¿no? Sí. ¿Panque? Sí. ¿A mí? Cookies. Ah. Cookies. ¿Verdote miel? Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La estretina. ¿Eh? Agua. 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 Sí, el niño es que siquiera. Si Tidug, el Ligong, ¿de qué haces? Si Tidug, si se vende, ¿qué te va? Relax. Si se vende, ¿qué es lo que? Si Tidug, ¿de qué haces? ¿Qué haces? y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Ah! ¡Ayú! 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 ¡Oh! 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 Sabi mo siya hindi nakatikim ang adjuster eh. ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Dun lang! ¡Ayú! ¡Ah! ¡Após gilito! ¡Ah! ¡Yang! ¡Relax! ¡Ah! ¡Ubos! ¡Após! ¡Bye, guys!